¡Choca! ¡Uy, yeah! Buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo en el blog de cómo conocí a mi perro y aquí os presento a Zoom para los que no veráis el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí para los que tengáis interés en saber cómo nos conocimos él y yo. Nos quedamos en el momento en que lo recogí de la protectora Caldas Animal y me lo llevé para casa. ¿Y qué pasó cuando llegamos a casa? Pues que Zoom de repente tenía muchísimo miedo. Cada vez que llegaba alguien a casa se escondía donde podía, debajo de la cama, debajo de la mesa, detrás del sofá... Pero lo que sí que noté es que tenía mucho más miedo de los hombres que de las mujeres. De hecho, entraba un hombre en casa, él entraba en estado de shock, en estado de pánico y empezaba a temblar, como si no hubiera mañana. Entonces fui a la protectora y les pedí consejo. ¿Qué es lo que me dijeron? Que por lo que fuera, por lo que hubiera pasado Zoom, pues tenía una especie de trauma y que teníamos que ir poco a poco para ir superando ese miedo. Un trocito de pavo o algún trocito de comida, pero siempre que cada vez que él diera un paso más hacia adelante. Que no lo sobreprotegiera, es decir, que si en algún momento él se sentía estresado o se sentía con mucho miedo y entraba en ese estado de shock, que no lo consoláramos porque entonces justificábamos ese miedo y no tenía que ser así. Le teníamos que quitar importancia porque su miedo iría creciendo y cada vez sería capaz de hacer menos cosas y de ser sociable con menos personas y menos perros. También me dijeron que lo acostumbrara a todo aquello que pudiera antes de que creciera, porque sería mucho más fácil que él se adaptara. Ir en metro, ir en tren, ir en coche, subir en ascensores, viniera a casa gente diferente para que él se acostumbrara a todo tipo de personas, con gorras, con un gorro, con una capucha, pintados. Niños, sobre todo niños. Muy importante que se acostumbrara a los niños. A las bicicletas de hecho y a los patines todavía les tiene un poco de miedo, pero nada en comparación a como estaba antes. Entonces él poco a poco lo fue superando. De hecho, le encanta ir a patinar. Ahora con mi padre se deshace. Le costó un mes dejar que lo tocara, pero ahora se deshace con él. Y sí que es verdad que a veces con alguna persona que no conoce, y sobre todo si es hombre, como que aún se tira un poquito para atrás, pero se acerca, lo huele y cuando pasan unos minutos, pues ya se vuelve súper cariñoso y es el perro más juguetón del mundo. Y hablando de su llegada a casa, cuando lo cogí en la protectora, me dijeron que calculaban que había nacido en el mes de diciembre y me dieron a escoger un día. Escogí el 7 de diciembre. Total, que ha sido su cumpleaños hace poquito y pensamos en hacerle un pastel de cumpleaños para celebrarlo. Vamos a hacer un repaso de cómo la hicimos por si vosotros también queréis hacerla en casa. Vamos a hacer un repaso de cómo la hicimos en casa. Vamos a hacer un repaso de cómo la hicimos en casa. Y nada, como habéis visto, parece que fue un éxito. ¿Verdad, Zoom? ¿Te gustó el pastelito? ¿Eh? Y si os habéis fijado, en el vídeo aparece otro perrito que se llama Draco y en el próximo vídeo os explicaremos qué significa en la vida de Zoom. Ahí, quieto, muy bien. Recapitulando un poco, nos quedamos en el momento en el que fui a buscar a Zoom, a la perrera. ¿Verdad? ¿Corre? ¡Venga!